¿Qué es lo que se llama Luján? En diciembre cuando leo, cuando asumimos la gestión, uno de los principales desafíos nuestros es empezar a recuperar lo que fue Luján a nivel turístico porque entendemos que además eso es una gran generación de ingresos para toda la ciudad y es muy difícil empezar esa recuperación si cuando uno llega el primer lugar que encuentra era la terminal en el estado en el que estaba. Ya por suerte se va revirtiendo esa situación desde lo sanitario, desde lo estético, el terminal está limpio, está iluminado, está ordenado. Pero estábamos ante el enorme desafío de aquellos que somos usuarios, los baños eran un riesgo, era una cuestión muy complicada, incluso me acuerdo de ver mujeres teniendo que ir a buscar con baldes agua en una canilla para poder entrar al baño. La verdad que era una situación que nosotros no la podíamos permitir. En ese sentido y en un acuerdo con el sector privado muy importante para poder realizar esto, que para los fondos municipales era una locura, a través de un acuerdo entre el municipio de Luján y el grupo Dinal Lener, la familia Ruiz, se llegó a un acompañamiento por parte de ellos que fue convaliado por el Consejo Deliberante y a principios de este año se empezó a trabajar en lo que fue la obra de la recuperación de los baños de la terminal. Yo el otro día, de verdad cuando entré me emocioné, porque yo soy usuario de la terminal, yo viajo a Buenos Aires por mi profesión y viajo en Bondi, entonces para mí es empezar a recuperar un poco de esa normalidad que tanto queremos los lujanenses y las lujanenses. Yo creo que es un paso adelante muy importante y que forma parte de varios pasos que queremos dar para la recuperación de la zona. La terminal de Luján, esto yo no lo sabía, es un edificio histórico y emblemático para la arquitectura nacional y mundial. Es uno de los pocos edificios de este estilo de la arquitectura moderna, que ganó un concurso nacional en los años 60 y que nosotros a casi 40 años de la generación de ese concurso, queremos reconocer lo que significó para la cultura de nuestro país. Y esa puesta en valor tiene que ser seria, tiene que ser significativa. Bueno, esto creo que es un primer paso muy importante. Incluso la pandemia realentó obviamente lo que fue la obra pública que no se pudo hacer durante varios meses, la obra de la terminal específicamente. Lo cierto es que el intendente había considerado que la terminal tenía la afluencia de personas que usualmente tiene, por lo cual se contaba con una batería de baños químicos preparados para eso. Desde comienzos de la gestión, ya con la recuperación de todos los locales que hacía décadas que estaban en una situación irregular, hay una determinación concreta de avanzar en esa recuperación y en esa normalización por parte del intendente. Y nosotros entendíamos que había que hacerlo. Bueno, la pandemia a lo mejor en algunos casos hizo más sencilla algunos trámites y en otros los realentó, pero no es para nosotros una excusa, nosotros seguimos avanzando. El intendente considera que la terminal tiene que ser una de las obras más importantes para la llegada de los visitantes y para la utilización de los vecinos de Luján y está generando todo lo necesario para hacer una recuperación edilicia histórica. La verdad que en Luján había proyectos desde la gestión del doctor Miguel Ángel Prince, continuó la doctora Graciela Rosso, la misma arquitecta que hizo ese proyecto lo continuó durante la gestión de Oscar Luciani. Nosotros tomamos ese proyecto y empezamos a evaluar alternativas sobre esas bases para generar una terminal acorde a la actualidad, acorde a lo que hoy te imponen las nuevas tecnologías y particularmente acorde a la visión que tiene Leo del turismo que es una de las personas que más sabe del país sobre la materia. Entonces en ese sentido se estaba trabajando en un proyecto, bueno algo mostró Leo en el proyecto que tiene de los planes rumbo a los 400 años, que es un proyecto de los cuales todos los lujanenses nos vamos a sentir orgullosos. Todos los que somos de Luján sabíamos que la terminal no estaba bien, pero cuando asumieron ¿se encontraron con una situación peor de la que imaginaban en términos edilicios y demás? No puntualmente en la terminal, no puntualmente en la terminal porque bueno, como usuarios lo conocemos. Sí, el desafío más grande fue la de la recuperación de los locales, que eso es algo que parece que pasó una eternidad porque en el medio nos pasó una pandemia, pero fue un hecho histórico, la irregularidad era grande, la situación legal y administrativa era delicada y una decisión política clara del intendente y de todo el equipo de gobierno logró generar esos espacios y que esperamos que puedan ser prontamente licitados para generar un servicio de calidad y que al municipio le deje ingresos, cosa que no ha estado pasando. Esa es la verdad, es inviable una ciudad que recibe la cantidad de gente como recibe Luján, la cantidad de micros que recibe Luján, cuando los locales que están en la utilización de esos espacios te pagan 900 pesos por mes, es inviable, es inviable. La decisión política que busca normalizar eso es una decisión histórica y hay que aprender a valorar esas decisiones políticas que no son fáciles porque se luchan con estructuras establecidas desde muchos años. ¿Y esos locales cuándo crees o tienen un tiempo estimado de cuándo se van a licitar y cuándo van a estar en funcionamiento? Está, bueno, lo que se elevó al Consejo Liberante ahora es para poder brindar el servicio, son unas autorizaciones para la implementación de food trucks dentro del área por un tiempo establecido de 24 meses para poder brindar el servicio. Y lo lógico es que en ese plazo se ponga en condiciones la terminal para hacer una licitación con los locales puestos a nuevo. Así que, bueno, estamos trabajando en eso. Esa es la proyección que tenemos, por eso te digo corto o mediano plazo. Nosotros pensamos que la gestión es todos los días. Yo entiendo que la lógica sí nos invita a pensar que ante el crecimiento demográfico tenemos que tener otra oferta. Mientras tanto, hoy vos tenés que tener al menos un lugar de transferencia de pasajeros que lleguen a la basílica o que tengan los vecinos de Luján que salir para la ciudad de Buenos Aires o para otras ciudades cercanas o para la costa atlántica. Y hoy es el lugar estratégico. Es increíble, pero si uno lo mira y si lo mira desde el aire, tiene forma de paraguas, porque la idea de los arquitectos que generaron el proyecto era que generaran un cobijo al visitante de la Virgen. Por eso esos paraguas que los cobijaban. Y realmente la terminal hoy o cuando sea, al menos tiene que tener esa función. La de cobijar a quienes visitan a la Virgen y de cobijar a los visitantes, a los vecinos y vecinas de la ciudad de Luján, que puedan tener acceso a lo monumental de ese edificio. ¿Por qué crees que las gestiones anteriores nunca le dieron la importancia que requiere la terminal? La verdad es que desconozco, no suelo ser exégeta de las gestiones. Los proyectos existieron, entiendo que la voluntad política, si existe el proyecto, está. Lo que acá hubo sí fue una decisión concreta del Intendente, de Leonardo Voto, de decir, tenemos que recuperar este lugar. No podemos seguir viviendo como usuarios de la terminal o como quienes reciben a los miles y miles de peregrinos o millones de peregrinos por año, un edificio en esas condiciones. Y esa decisión política nos llevó desde el principio de la gestión a buscar esa normalización que yo confío plenamente en que va a terminar con un edificio del que nos vamos a sentir verdaderamente orgullosos todos los lujanenses. Gracias. 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 Gracias.